Está con nosotros ahora, en este momento, el Diputado Nacional de la Unión Cívica Radical Frente Cambia Mendoza, Federico Samarvide, a quien le damos las... Buenas tardes, Diputado, bienvenido a Dial Radio TV y a Radio Mitre San Rafael. ¿Cómo andamos? Buenas tardes, gracias por la invitación, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, bueno, Diputado, distintas cosas, ¿no? Para consultarle, que tienen que ver también con... Entramos en época de campaña, dentro de muy poquito. Este año se elige intendente, gobernador, presidente, como datos más destacados. En el caso de San Rafael, sabemos que Lucas Quesada ya es precandidato a intendente, si bien esto se va a oficializar el 8 de marzo cuando cierren las listas, pero ya se sabe que Lucas va a ser. Y, bueno, usted ha tenido la oportunidad de compartir y, de hecho, comparte varias cuestiones, ¿no?, con él actualmente. Sí, con Lucas empezamos trabajando en el Ente Mendoza Turismo juntos, después de que fue candidato en la última elección. Él fue designado vicepresidente del Ente Mendoza Turismo y con la propuesta que hicimos de descentralizar el entonces Ministerio de Turismo, bueno, yo fui designado en la zona sur como director del Ente y de ahí venimos haciendo un trabajo en conjunto, compartiendo una misma visión del departamento, así que una visión que tiene que ver con fomentar el desarrollo del sur mendocino en general y de San Rafael en particular. Empezamos con el turismo y ahora estamos acercando propuestas hacia otras actividades económicas, ¿no? Así que, bueno, creo que Lucas refleja bien las posibilidades que tiene el Frente de Gran Intendencia en San Rafael. Lógicamente somos un equipo y hablo de todos los candidatos o precandidatos a ocupar el sillón de la Intendencia por parte del Frente, así que, bueno, creo que lo importante es que el Frente ocupe la Intendencia a partir del 2019 en San Rafael, para eso estamos trabajando, en mi caso haciendo un humilde aporte desde mi lugar, desde mi banca. Yo me he propuesto terminar el mandato y acompañar a nivel local a nuestros dirigentes, así que, bueno, desde la parte técnica quizá, más ligada a lo económico, es que estoy haciendo los aportes junto a un equipo de trabajo que es el que me acompaña a mí desde hace varios años, cuando fundamos Cantera, que es nuestra organización en Mendoza, una organización dentro del radicalismo, así que, bueno, desde allí es que hacemos nuestros aportes. Bueno, y cuando hablamos de la visión que comparten, porque me decía usted mismo hace un momento que con Lucas, con Lucas Quesada, digo, comparten una visión del desarrollo que tiene que tener San Rafael en el futuro, ¿cuál es esa visión que tienen ustedes de San Rafael para el futuro? ¿Cuál es el desarrollo que necesita la ciudad? Bueno, San Rafael, recuperar la impronta productiva de San Rafael implica renovar su marca y su posicionamiento dentro de Mendoza, así lo hemos hablado con Rodolfo Suárez, que es nuestro candidato a gobernador, muchas veces, él así lo entiende, sabe que, por ejemplo, en el caso del turismo, San Rafael es una marca propia, que si bien se engloba dentro de la provincia de Mendoza, la verdad que es un destino turístico como tal, así como Malargo, entonces, generar estrategias asociativas que hagan al desarrollo del sur es clave para el futuro de nuestra región, un sur mendocino integrado, por eso es que hemos estado apostando y trabajando mucho en el trabajo que se está haciendo en rutas nacionales, hemos renovado todas las rutas nacionales de acceso al departamento, y la visión económica que lo que buscamos es que San Rafael vuelva a tener esa impronta productiva, y no me refiero solamente al sector primario, me refiero en general al desarrollo económico y a la generación de empleo, que hemos perdido durante algunos años en la provincia de Mendoza, hemos retrocedido algunos lugares, y creo que tenemos que animarnos a recuperarlo. Confío, y así lo he hablado, reitero, con Rodolfo Suárez, vamos a tener, si la ciudadanía de Mendoza nos acompaña, un gobernador que entiende que el sur es una región cuya distancia Mendoza merita un tratamiento diferencial, así que bueno, en eso estamos trabajando en equipo con todo el Frente Cambio de Mendoza. Bueno, ¿y cómo se desarrolla, o cómo se recupera, mejor dicho, cómo se recupera esa impronta productiva a la que hace referencia? Bueno, con un trabajo articulado entre el sector público y privado, a mí me tocó verlos del lado privado cuando estaba en la Cámara de Comercio, creo que tenemos que tener un municipio más activo en algunas políticas, por ejemplo, en el caso de vivienda, estuve el viernes pasado junto a Mario Abed, recorriendo algunas obras que está haciendo en Junín, y la verdad me llamó la atención la política municipal de vivienda que tiene ese departamento del Este, Junín es un municipio, para que los sanrafalinos lo conozcan, que no tiene villas, han logrado erradicar las viviendas precarias, visité una casa que está hecha con ladrillos plásticos, que fabrica el mismo municipio con el reciclaje que hacen en base a distintos puntos limpios del departamento, o sea que por un lado tenemos separación de residuos, recolección diferenciada en puntos de origen, digo, no es que la gente los separa los residuos cuando los sacan en domicilio, sino que hacen la recolección en grandes depósitos en distintos puntos de la ciudad, todo ese plástico lo toman, con eso hacen ladrillos, y visité una casa del mismo tamaño que las que hace el IPB, con mejor eficiencia térmica, para los que nos gusta la construcción, esto es muy interesante porque implica menor consumo de energía, con termotanque solar y con... Energías alternativas, o sea. Exacto, sí. Y con biodigestor para reutilizar las aguas grises, una casa terminada con cerámicos, con bajomesada, con cenefas, una casa de excelente calidad, y que vale poco más de un tercio de lo que salen las del IPB. Sí. Por supuesto acá hay un municipio que colabora con esto poniendo personal, ese abaratar costos obviamente tiene que salir de algún lado, pero la creatividad en la gestión pública es muy importante. Mario Abel lo logró, y la pregunta es ¿por qué no en San Rafael? Incluso yo le he dicho a Mario que si la ciudadanía... El intendente de Junín, ¿no? Claro, Mario Abel, si la ciudadanía de San Rafael nos acompaña y el frente ocupa el lugar de la intendencia a partir del 2019, bueno, que parte de sus equipos vengan y nos ayuden al comienzo a armar esos equipos de trabajo en San Rafael, para que podamos captar lo que se llama el know-how, ¿no? Es decir, bueno, ellos ya pasaron por un proceso, ganamos con esa experiencia, ya sabemos incluso en qué se equivocaron para no cometer esos errores y empezar, bueno, varios escalones arriba, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el primer paso que hay que dar para lograr esto que acaba de explicar? Bueno, me parece que hay que definir el rumbo que tiene que tener el departamento, no creo que San Rafael tenga que tener una sola especificidad en materia económica, creo lejos de eso que la variedad es lo que nos enriquece, me refiero a la variedad de actividades, somos afortunadamente y tras muchos años de trabajo del sector privado y del sector público, una marca turística consolidada, estamos trabajando en gestionar mejoras para nuestro aeropuerto que nos permita aumentar la llegada de vuelos a San Rafael, tenemos que trabajar fuertemente en el sector primario, que es claramente el más castigado, y lo digo viniendo de una familia y habiendo estado varios años en la actividad primaria, obviamente eso requiere la acción de un Estado inteligente, pero también la colaboración de los actores privados. Con mi familia tuvimos en algún momento un puesto en Comerco hace muchos años, y San Rafael no se autoabastece de verduras, Joaquín, aunque mucha gente no lo puede creer, los camiones del norte de la Patagonia pasan vacíos por acá, van al mercado Guaymallena a cargar mercadería y vuelven a la Patagonia, ese mercado lo podríamos abastecer nosotros, nuestra agroindustria, si bien castigada, pero que todavía hay emprendimientos que funcionan y están mejorando y están conquistando mercados, estuve hace poco en La Española, por ejemplo, que han invertido fuertemente en tecnología y eso hace que la agroindustria sea más competitiva, ellos están trayendo tomate de San Juan, por la sencilla razón de que acá no hay, entonces tenemos que ver en qué estamos fallando, y bueno, obviamente trabajar en conjunto con los productores del sector privado para abastecer ese mercado, ¿no? Perfecto, estamos con Federico Zamarvide, diputado nacional de la UCR referente Cambia Mendoza, apoya la candidatura de Lucas Quesada a intendente de San Rafael, diputado, le voy a pedir un instante, por favor, para actualizar la temperatura, hacemos lo mencionado y seguimos dialogando con usted. 6 y 21 de la tarde, vamos a Clima Dial ya mismo. Ahora, el tiempo en todo el sur de Mendoza, información precisa, Clima Dial. Clima Dial, presentado por Diario Mendoza Sur.com Seguimos con Federico Zamarvide, diputado nacional de la UCR Frente Cambia Mendoza. Diputado, bueno, hablábamos que a usted con Lucas Quesada le tocó compartir, cuando Lucas era vicepresidente del Ente Mendoza Turismo, simultáneamente usted era director en la zona sur del Ente Mendoza Turismo, entonces la consulta es, si nos enfocamos en esto, justamente en el turismo, ¿cómo fue esa experiencia, el tiempo que estuvieron compartiendo y trabajando en forma conjunta, obviamente, por ende, y a la vez que observan que estaría bueno que San Rafael tenga, o apueste, en el futuro? Bueno, primero fue un desafío que compartió y tomó la decisión Alfredo Cornejo de descentralizar el Ente Mendoza Turismo, achicando la cantidad de cargos jerárquicos drásticamente, a menos de la mitad de los que tenía la anterior administración, pero a la vez descentralizando, y esto implicaba un reconocimiento de las marcas turísticas San Rafael y Malargue, dentro de la estructura del gobierno provincial. Por supuesto que falta mucho, creemos que si bien San Rafael se ha logrado posicionar como marca, nos falta, por ejemplo, lograr mejor conectividad aérea y que esto nos permita el desarrollo de infraestructura de más y mejor infraestructura hotelera, y de alojamiento en general. Por supuesto, tenemos que mejorar el control sobre la informalidad, esto es una cuenta pendiente, porque la informalidad no hace otra cosa que una competencia desleal sobre aquel emprendedor o empresa que hace las cosas bien, que paga sus impuestos, que toma empleados en blanco, y que contribuye con sus impuestos, y esto es muy importante, al fondo de promoción turística de la provincia, con lo que se difunde mejor, la marca Mendoza y las marcas de los departamentos que componen la provincia, y obviamente esto implica más turistas, con lo cual aquel que trabaja en negro desde la informalidad no contribuye a ese fondo y con lo cual no contribuye a que lleguen más turistas a Mendoza. Entonces termina generando doblemente una competencia desleal con aquel emprendedor que hace las cosas bien y los trabajadores del turismo que se esfuerzan día a día en brindar un servicio de calidad para que el turista que viene vuelva recomendando a sus amigos o sus familias que vayan a San Rafael. Estuvo en el Pentatuel el domingo, ¿no? Estuvo en el Pentatuel, una competencia que recuperamos, y quiero felicitar no solo a Matías Pérez, a quienes se consagraron, bueno, los distintos podios que hubieron según las categorías, sino a los organizadores que trabajan muchísimo. Hay que estar metido en el Penta para ver la cantidad de trabajo que demanda la organización de una carrera de esas características. La recuperamos hace tres años con una decisión del gobierno provincial por ser una carrera que es un emblema para San Rafael, y bueno, la verdad que me da mucho orgullo haber sido parte de ese proceso, así que felicitaciones a la familia Bocchia, a Roqueviel, y bueno, y a todos los que trabajaron para que esto fuera posible, al personal de la policía de Mendoza, al personal de salud, la verdad que requiere una logística muy importante, y bueno, es muy bueno ver que esto se esté consolidando, y creo que el próximo paso es mejorar en la difusión de la carrera para que podamos tener cada vez más corredores de otras provincias y de otros países, ¿no? Ahora, qué importante que es el apoyo económico del Estado, ¿no?, en esta competencia que requiere una logística tremenda, es abismal la logística, que por ahí no se alcanza, o muchos no alcanzan a dilucidar, ¿no?, lo que es Pentatuel, porque hablamos de algo que larga en Valle Grande, en el Nihil, pasa por el Valle, llega a la ciudad, 100 kilómetros los individuales, recorren 150 las postas, más o menos, digo, es importantísimo el apoyo, digo, del Estado. Este tipo de carreras, Joaquín, no se pueden hacer, no existen en el mundo sin el apoyo del Estado, ¿no?, así que, con lo cual, esta decisión es clave para poder consolidar la marca Pentatuel, que implica ayudar a la promoción de la marca San Rafael desde el punto de vista turístico, ¿no?, además de lo estrictamente deportivo, así que, también reconozco a Fede Chapeta, que, bueno, es el director de deportes de la provincia, que apostó a esto, a abrir a Testa y a todo el equipo del ente Mendoza Turismo, que también apoyó fuertemente desde hace tres años a esta parte, ¿no? Correcto, correcto, bueno, y saliendo un poco de esto del turismo, consultarle también en lo que tiene que ver con hoy el presidente Macri, hizo un anuncio importante, ¿cómo lo ve? a usted que es diputado nacional, digo, que está ahí en la Cámara de Diputados de la Nación, justamente muy cerca de Mauricio Macri, si quiere, repase un poco qué es lo que anunció hoy Macri y cómo lo ve. Bueno, es una medida que veníamos peleando hace bastante, impulsando desde el gobierno de Mendoza a algunos legisladores nacionales vinculados a economías regionales, y se venía trabajando en el seno del Ministerio de Producción de la Nación, Dante Sica le venía dando forma a este anuncio, a este decreto, bueno, obviamente tiene un costo fiscal esto, por lo cual Hacienda lo estuvo evaluando, y finalmente se dio el ok, es una de las medidas más trascendentes para las economías regionales de los últimos años, lo explicamos sintéticamente, es para toda la cadena del sector primario y industrial, de la fruta de pepita y de carozo y de las distintas economías regionales, que tengan un aumento de mínimo no imponible para pagar contribuciones patronales, es decir, esto disminuye los costos asociados al trabajo, los impuestos al trabajo, de forma tal que el empleado recibe el mismo sueldo, pero al empleador esto le cuesta menos y con esto favorecemos la generación de empleo en blanco y el registro de trabajadores en blanco, porque además de un control de los organismos de trabajo por parte del Estado, tenemos que disminuir esos incentivos que a veces existen para no blanquear trabajadores asociados al alto costo de blanqueo, un país desarrollado implica empleo en blanco, implica combatir fuertemente la informalidad, como decíamos recién en materia de turismo y esta medida avanza en ese sentido. ¿En qué cambia para nuestra economía regional particularmente? En el caso de la vitivinicultura, la fruticultura, la agroindustria, los productores primarios, en que, por ejemplo, si alguien tiene un trabajador que tiene de sueldo 20 mil pesos, como el mínimo no imponible es 17 mil 500, va a pagar aportes y contribuciones solamente por esos 2 mil 500 de diferencia. Entonces, esto cambia mucho los números para aquellos que tienen empleados en blanco y, bueno, esto permite darle un alivio al sector primario y aeroindustrial. Bien, obviamente, en base, digo, a lo que está explicando, ve con buenos ojos la medida que se ha tomado. Por supuesto, lo impulsamos, la verdad que las críticas que he escuchado no son razonables, provienen de gente que no conoce la economía regional o que no sabe de economía, con lo cual no son serios los argumentos para oponerse a este tipo de medidas que creo que nos benefician a todos y el esfuerzo lo hace el Estado Nacional porque es quien deja de recaudar. Así que, con lo cual, bienvenida la iniciativa. Estamos con Federico Samarvide, diputado nacional de la UCR Frente Cambio Mendoza y además de lo que explicaba hace un momento, con esta medida, ¿por dónde más se va a favorecer el sector? ¿Por dónde cree usted que puede ser un golpe positivo para salir a flote en determinadas cuestiones? Este tipo de medidas en economías mano de obra intensivas como la nuestra que se basan, a diferencia, yo siempre digo, hay dos campos en el país, uno es el campo de la pampa húmeda con su tecnología que es, bueno, con poco personal trabajan grandes superficies y nuestra actividad primaria que requiere mucha mano de obra, con lo cual, bajar esos costos implica ser más competitivos, nos da más facilidades para exportar, implica bajar los costos de la producción y eso implica, ¿por qué no? bajar los precios de productos finales, eso le permite a nuestra agroindustria, a nuestra viticultura posicionarse mejor, lo ha hablado, mirá Joaquín, no hay Cámara Empresaria en Mendoza que no esté apoyando o reclamando hace años medidas de este tipo, lo ha hablado con Osvaldo Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de San Rafael, con la Federación Económica de Mendoza, la verdad que todos apoyando esta medida y venían, te diría, hace décadas reclamando que había que hacer algo en este sentido relativo a los impuestos del trabajo, si queremos dar más trabajo bajemos los impuestos al trabajo. Bien, estamos con Federico Samarvides, seguimos con él, su labor en la Cámara de Diputados, ¿qué iniciativa primordial, una, la más inmediata que quiera que se logre, ¿cuál es? En el caso de, tenemos varios proyectos presentados el año pasado, uno tiene que ver con la trazabilidad agroquímica con el cual estamos avanzando, que busca proteger el ambiente en general, la fauna en particular y sobre todo preservar nuestros recursos hídricos, otro es el que presentamos para modificar la ley de emergencia agropecuaria nacional y que nuestra crisis hídrica sea considerada una causal de emergencia, si en la pampa húmeda deja de llover o disminuyen sus precipitaciones y esto es considerada una causal de emergencia para beneficiar a los productores agropecuarios, ¿por qué la falta de nieve acá que perjudica a nuestros productores no es considerada una causal de emergencia? así que he hecho este planteo desde la lógica ¿qué significaría que se declara en emergencia? que vamos a tener descuentos en impuestos para nuestros productores eso es lo más directo y a la vez en ese proyecto presentamos una actualización del fondo nacional para la emergencia agropecuaria que actualmente es de 500 millones de pesos y bueno lo hemos aumentado y pasado a Valoruba para que todos los años tengan una actualización automática porque obviamente 500 millones de pesos para todo el país como fondo de emergencia es muy poco y más considerando que cada vez son más severas y más frecuentes las contingencias climáticas esto afecta a la producción de todo el país y se requiere otro tipo de ayuda y ahora el primero de marzo apenas comienza el periodo de sesiones ordinarias ya tenemos listo un proyecto que tiene que ver con la lucha contra los desórdenes alimentarios lo hemos trabajado en conjunto con organizaciones del sector como Valuga en Buenos Aires bueno buscando combatir esta enfermedad este flagelo del cual quizás se habla demasiado poco así que te agradezco el espacio para poder comentarlo bueno que tiene que ver con la bulimia y la anorexia porque estamos hablando ¿Cómo lo combaten? ¿Cómo lo quieren combatir? Bueno hacemos por un lado la idea es que el proyecto sea parte de una campaña de concientización que instale el tema en agenda y después bueno por supuesto cada punto del proyecto toca ley de talles toca cosas que tienen que ver con que podamos combatir esta cultura hedonista que lleva a que muchos chicos y chicas se enfermen y en algunos casos los casos pueden llegar a derivar en mortales con lo cual hay que ser consciente de la realidad de esta situación y hacer una ayuda desde el Estado y desde la legislación lo más profunda posible bien diputado nos estamos quedando sin tiempo estamos con Federico Zamarvide diputado nacional de la UCR frente Cambia Mendoza ¿Cómo es Macri? ¿Cómo lo ve a Macri actualmente? Bueno la verdad que la medida de hoy creo que le dio por lo menos a los que venimos de economías regionales nos dio un aire para poder seguir impulsando la actividad los que veníamos trabajando internamente en este tipo de iniciativas lo vimos con mucho agrado y sentimos que el presidente nos escuchó en esto así que bienvenido para nuestra zona creo que se invirtió muchísimo dinero en materia de obra pública e infraestructura los que somos desarrollistas apoyamos esta decisión que lo hemos visto acá en las rutas nacionales a San Rafael la ruta 144 que va a la cuesta de los terneros la 143 en el tramo del tropezón la 146 en el tramo que va hacia Montecomanes y rutas que estaban destruidas que se han hecho nuevas y esto lo valoramos y mucho pero también hay que ser conscientes de que esto tiene que ir de la mano con lograr el equilibrio fiscal entonces bueno lógicamente hay que ir poniendo en la balanza todo así que como a futuro y a seguir peleando para nuestra zona el gasoducto es algo que tenemos en agenda y en el cual estoy insistiendo mucho porque sin energía no tenemos desarrollo así que acompañado a estas obras de infraestructura de rutas y aeropuertos va también la inversión energética así que en eso estamos trabajando y qué mirada con todas las medidas económicas que ha tomado Macri que mucho se lo ha criticado de hecho la provincia desdobló las elecciones o no unificó con la nación en cierto punto desde mi parecer por la mala imagen de Macri en el último tiempo que ha tenido con esto de los aumentos constantes de las tarifas inclusive desde el mismo radicalismo le marcaron muchas veces esto digo toda esa parte que ha sucedido con el presidente lo de que va a pasar ahora que Mendoza no va a votar con la nación todo eso ¿cómo lo ves? bueno el desdoble yo lo defendí incluso tuve oportunidad de manifestárselo a Alfredo Cornejo cuál era mi opinión creo que el grueso de los actores del radicalismo opinamos lo mismo y yo valoro la cuestión del federalismo que implica desdoblar entiendo que es molesto para mucha gente votar tantas veces en el año pero también me parece sano que la discusión local se dé en términos locales es decir los candidatos a intendente Lucas con quien vaya del justicialismo o los otros precandidatos del frente que puedan centrarse en la problemática local porque si no lo que sucedía a veces es que alguien que era candidato por ejemplo a concejal termina hablando de la crisis de Venezuela y la verdad que no va a tener influencia sobre esa situación y a la gente le importa muy poco quiere que el intendente le hable de cómo se van a mejorar los servicios públicos que presta la municipalidad cómo vamos a tener más y mejor asfalto cómo vamos a reactivar la economía regional así que eso me parece sano y sí y esto es una opinión personal aclaro no es la opinión del frente cambio a Mendoza por lo menos no la he consensuado yo creo que tenemos que avanzar en la Argentina que tengamos elecciones cada cuatro años en vez de cada dos si queremos acortar podemos acortar ahí este y pero que la discusión sea en términos federales es decir cuando elegimos intendente discutimos problemática local cuando elegimos gobernador discutimos la problemática de la provincia y cuando elegimos presidente discutimos la problemática nacional eso me parece sano y la forma de achicar costos y trabajo y los costos asociados y en esto me refiero a que en los años electorales eso demanda mucha atención de los actores políticos es justamente disminuir los años electorales haciéndolo cada cuatro años en vez de cada dos ¿Ve con buenos ojos que Macri sea reelecto presidente? Sí por supuesto nosotros eso se está evaluando a nivel del partido si el radicalismo va a presentar un candidato a las PASO o no dentro de Cambiemos todavía no está tomada la definición ¿A usted qué le parece que hay que hacer ahí en eso último que acaba de decir? Creo que sería bueno que el radicalismo presente un candidato a las PASO porque es una forma de contribuir en volumen político y de votos al Frente Cambiemos así que me parece sano que sea esa discusión pero todavía no está definido Gracias por venir diputado Gracias a vos gracias por la invitación Ahí estaba Federico Samarvide diputado nacional de la UCR Frente Cambia Mendoza apoya